Javier Bardem ya ha desembarcado en el lido veneciano. El oscarizado actor llegó a la ciudad de los canales para presentar dos películas en la 74ª edición de la mostra, Moter, de Darren Aronofsky, en competición oficial, y Lobin Pablo, de Fernando León de Aranoa, que será presentada esta noche fuera de concurso y en la que comparte protagonismo con su esposa, Penélope Cruz. El actor madrileño regresa al Festival de Venecia después de casi 13 años de ausencia, un certamen en el que ganó dos premios que le pusieron rumbo a Hollywood, su primera Copa Volpi en 2000 por antes que anochezca, con la que consiguió su primera nominación al Oscar, y en 2004, la segunda Copa Volpi por su interpretación en Mar adentro. Bardem presentó junto a Jennifer Laurence Moter. El esperado thriller psicológico de Darren Aronofsky. Para Bardem era un día clave, pero sin duda lo era mucho más para Laurence. La actriz debutó por primera vez en público con su novio, el cineasta Darren Aronofsky, quien la dirigió en el filme Que se enamoraron. Con los nervios a flor de piel, Laurence posó sobre la alfombra roja junto a todo el equipo, entre ellos Darren Aronofsky. Aunque no posaron juntos, sí hubo gestos de complicidad entre ambos. El director ayudó a la actriz a su llegada al teatro y en el momento de posar ante los flashes, Jennifer Laurence no dudó en agarrar del brazo a su pareja cuando parecía que nadie les veía y los fotógrafos estaban al frente. Para una ocasión tan especial como esta, Jennifer Laurence eligió una impresionante creación de Dior, firma de la que es Imagen, un diseño de alta costura de la colección Primavera-Verano de 2017 de tul plumet y grisáceo, con escote transparente y detalles florales. Hace ya un año que se comenzó a hablar de noviazgo, pero la pareja prefiere seguir llevando su amor con total discreción. Lo que no deja de causar asombro es la diferencia de edad entre ambos él tiene 48 años, mientras Jennifer acaba de cumplir 27 años, lo que para ellos no ha supuesto ningún problema. «He estado antes en relaciones en las que sólo he estado confundida, y con él nunca estoy confundida», se sinceró la actriz en una entrevista a Vogue. Laurence confesó lo que le atrajo de Darren durante la producción de la película, «Tuvimos energía. Yo tenía energía para proporcionarle. No sé cómo se sintió él cuando nos conocimos». La actriz no tiene más que buenas palabras para Aronofsky, al que considera un padre increíble, tiene un hijo de la relación que mantuvo con la también actriz Rachel Weiss, y una persona digna de admiración. «Cuando veo la película, me recuerda una vez más lo brillante que es». Y añadió, «Normalmente no salgo con gente de Harvard porque no pueden pasar ni dos minutos sin que mencionen que fueron a Harvard». Él no es así». Mientras que Bardem y Laurence han sido alabados por la crítica del certamen, el filme del laureado director ha sido recibido con un sonoro agucheo. «Motter», que compite por el León de Oro, premio que el director ya ganó en 2008 con el luchador, arranca con la aparentemente idílica vida de madre, Laurence, y él, Bardem, en un recóndito paraíso. Sin embargo la inesperada llegada de otro hombre, Ed Harris, y otra mujer, Michelle Teiffer, pone a prueba su tranquila existencia. Convertida en una olla a presión a medida que van llegando nuevos invitados, madre se ve forzada a revisar todo lo que creía que sabía sobre el amor, la devoción y el sacrificio. Tras la presentación de la película de Aronofsky, Javier Bardem se unirá a su esposa esta misma noche sobre la alfombra roja para debutar como juntos en el festival de cine más antiguo del mundo. La esperada película de Fernando León de Aranoa, protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, Lobin Pablo inicia hoy su carrera en festivales y hace su presentación internacional en el festival de Venecia. Los protagonistas, así como el cineasta, pisarán la alfombra roja esta misma noche, alrededor de las 22 h, en una sesión especial fuera de concurso. Lobin Pablo, narra el ascenso y caída de uno de los mayores narcotraficantes de la historia, Pablo Escobar y su apasionada y tormentosa aventura amorosa con la periodista colombiana más famosa del momento, Virginia Vallejo, a través de su reinado del terror que destrozó un país entero.